Pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Entonces, yo iré y como van otros, porque me parece que celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus. Si ya he estado en la Gomera, he estado y tal, y me preocupaba lo de... ¿Por qué es importante? Aquí, y que en el 8 de marzo, hemos tenido un virus durante siglos, que ha sido el machismo, pues de verdad vamos... ¿Cómo que hemos tenido? Hemos tenido. ¿Tenemos? ¿Hemos tenido? Y tenemos, pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. En primer lugar, quiero dar el pésame a todos los familiares de las víctimas de esta pandemia, amigos, que está asolando España. Y también dar un fuerte aplauso a todos los sanitarios, a las limpiadoras, a los cuerpos de seguridad y a los ejércitos por la labor inconmensurable que están haciendo por luchar contra ese coronavirus. Ya lo han escuchado a Cristina Almeida diciendo que era más peligroso que el virus, la pandemia del coronavirus. Increíble, 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 amigos, qué tipo de personas tenemos dirigiendo o, bueno, estando en los grandes medios de comunicación. Ahí tenemos al señor Ferrera diciendo que el coronavirus es menos letal que el machismo, que el virus del machismo. Increíble, increíble, estos señores no tienen ya ni autoridad moral ni autoridad de ningún tipo para informar a la sociedad. Estos señores se tienen que marchar, irse a su casa. Ya está bien, Ferreras, el de los suicidas del 11M, ya está bien de engañar a la opinión pública, ya está bien. Bien, una cosa, amigos, es dar, que cada uno dé su opinión, pero otra cosa es desinformar, desintoxionar la información, los hechos. Y esta gente lo hace día, sí, día también. Por eso, amigos, el Distrito Televisión quiere estar con vosotros y tiene una alianza con vosotros donde vamos a estar informando y diciendo la verdad, cueste lo que cueste. Además, hoy tenemos un auténtico programón y queremos hacerles a todos la siguiente pregunta. ¿Por qué el coronavirus nunca llegó a Pekín y nunca llegó a Shanghái? Y, sin embargo, está recorriendo los cuatro puntos cardinales del mundo. Está en Nueva York, en Madrid, en París, en Londres, en todas esas grandes ciudades está el coronavirus. Sin embargo, cuando el brote está ahí en Wuhan, ¿por qué, amigos, por qué no llegó a Pekín ni a Shanghái? Y hoy esa respuesta la van a tener aquí, en el mundo al rojo. Además, vamos a descubrir o vamos a intentar descubrir, atención, al personaje que se ha llevado la comisión de esos test falsos que ha comprado el gobierno de España. Todo eso hoy lo vamos a tener en un auténtico programón que ustedes no se pueden perder, porque van a estar con todos nosotros, amigos, en primer lugar, César Vidal. Bueno, don Roberto Centeno. El profesor Roberto Centeno. También va a estar Fernando Martínez Dalmão. Ahí tenemos a César Vidal, que va a intervenir desde Miami y que nos va a contar esos secretos oscuros de las comisiones de la compra de los test. Cómo no, el ministro de Interior, José Luis Corcuera, y nuestro biólogo de cabecera, Fernando López Mirones. Un auténtico programón que ustedes no se lo pueden perder. A ver, en primer lugar, amigos, decirles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 45, 57 y 24 de la TDT de Madrid. Hoy no emitimos en la 8 Mediterráneo, pero sí en la 8 Zaragoza. También nos pueden ver. También, si ustedes no están en un tipo de estas comunidades, pues pueden visitar www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También, amigos, nos pueden ver en las redes sociales, en Twitter, arroba, el mundo a rojo, hasta el mundo a rojo. En Facebook, el Distrito TV. Y en YouTube, ya tenemos nuestro nuevo canal. Ahí tiene, lo hemos recuperado, nuestro antiguo canal, el Distrito Televisión. Ya nos pueden ver ahí. Y también, amigos, durante este tiempo de transición, pues seguiremos emitiendo nuestros programas en el Distrito Televisión. Hay que dar las gracias a todos ustedes por habernos seguido. Porque en solo una semana, amigos, el nuevo canal tenía prácticamente 11.000 suscriptores. Vamos a volver al anterior canal, a Distrito Televisión, donde tenemos 121.000 suscriptores. Y, cómo no, dar las gracias a todos los técnicos de Google, que nos han ayudado para recuperar este canal, que ha sido atacado por ciberterroristas. Y, cómo no, también dar las gracias, muy especialmente, a nuestra moderadora, Mari Carmen, por habernos ayudado y nos sigue ayudando en la moderación de ese chat. Ese chat que se realiza en los programas de YouTube. Y vamos a recordarles a todos, donde nos pueden también mandar todos sus mensajes, todos sus vídeos, todas sus inquietudes, en el número de WhatsApp, en el teléfono de WhatsApp, el 669-728-673. Ahí lo tienen puesto sobre pantalla. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas cosas las que están pasando en este país. Nos dicen que el 26 de abril podremos salir a las calles. Nos vuelven a decir una mentira. Porque este gobierno es el gobierno de las mentiras. Este gobierno, amigos, es el gobierno que se cree que diciendo mentiras y haciendo mucha propaganda, pues vamos a tener respiradores en los hospitales, respiradores, que lógicamente no tenemos. Que vamos a tener mascarillas y que vamos a tener trajes para nuestros sanitarios. Pues no, ni una cosa ni la otra. La propaganda no hace que vengan las mascarillas ni tampoco los trajes de protección para los sanitarios. Tampoco, amigos. ¿Por qué? Porque ya hay más de 19.000 sanitarios contagiados por el coronavirus. Pero, ojo a esta noticia, con mentiras y con propaganda, como están acostumbrados esta gente a actuar, no llegan los test. Y sin test no se puede acabar con la pandemia. Falconetti, a ver si te enteras. Que si no nos hacemos los test y te están avisando ya todos los informes de nuevo, que siempre vas por detrás, no se soluciona la pandemia. O sea, señores y señoras, si me están escuchando, si les dicen que el día 26 de abril se ha acabado la pandemia, le vuelven a mentir. Porque este gobierno ha basado todas sus actuaciones no solo en una negligencia total, sino en mentiras constantes. Mentiras constantes que siguen haciendo. Y se cree que con mentiras se para el coronavirus. Se creen que manipulando la información se para el coronavirus. Y el virus, amigos, no entiende de propaganda ni de mentiras del gobierno. El virus entiende matar personas. Y ya tantas mentiras y tantas falsedades, amigos, ya no se puede decir, en un principio se puede decir, son los irresponsables, son inexpertos, no tienen ni pajorela de ideas, ¿no? Pero es que ya llega un momento que lo que uno empieza a pensar es que nuestro gobierno se está riendo de los muertos. Y eso es lo que empiezo a pensar ya. Con esas explicaciones insultantes. Es un insulto a la inteligencia constantemente de esta gente cada vez que salen a dar cualquier tipo de explicación. Y a mí, y a la mayoría de ustedes, podremos aguantar que nos insulten. Pero seguro que no podemos aguantar que insulten a los muertos. Porque muchos muertos podrían estar vivos hoy si un gobierno dirigido por Falconetti hubiera tomado las medidas oportunas cuando le estaban llegando los informes de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Pero Falconetti no gobierna. Falconetti solo hace política, política sectaria, mentiras y manipulación informativa. Y con eso ha sido presidente del gobierno. Y creía que con eso iba a parar el coronavirus. Pues no, Falconetti. Se te pararon. No has parado nada, sino que has creado un desastre tanto sanitario como económico en este país. Y esa es la situación que vivimos en España. Ya llevamos prácticamente, amigos, un mes de cuarentena. Un mes de cuarentena donde no se han hecho los test masivos. Primero porque no saben ni comprarlos. Y cuando han ido a comprarlos, se han comprado baratos y de mala calidad que no sirvían para nada. Y luego hablan de recortes. Porque aquí en España, Falconetti, sí se vendían los test. Hay empresas que venden los test y no has querido comprárselo. ¿Por qué? Porque querías comprar esos test baratos. Baratos y cutres que no valen para nada. Y luego habláis de recortes. Vosotros sí que recortáis. Las libertades, los servicios públicos y la vida de nuestra gente. Vosotros sí que sois los de los recortes. Porque no solo la pandemia más gestionada nos lleva a que haya miles de muertes. Sino que esta pandemia va a llevar luego muchas más muertes por vuestra incapacidad a la hora de gestionar este virus. Amigos, uno ya se harta. Tanta mentira. No se puede aguantar. No se puede aguantar. Y tampoco tanto insulto a nuestros muertos. Y recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, porque son muchísimas las noticias que demuestran que Pedro Sánchez ha hecho la peor gestión posible de esta pandemia. Porque recuerden, tenemos dos pandemias o dos pestes. La peste que está matando y asolando España y luego la peste de gobierno que con sus actitudes está haciendo que esta peste se multiplique por 20. Esa es la situación. Y si no, vamos a ver la siguiente noticia, que dice que Seguridad Nacional avisó al gobierno horas antes del 8M que el incremento de casos de COVID-19 era mayor de lo habitual. Al parecer, el DSN del Gabinete de Presidencia del Gobierno es el órgano de asesoramiento directo de Sánchez en materia de Seguridad Nacional. Entre sus funciones figura el seguimiento y gestión de crisis, así como las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno. Seguridad Nacional emitió una nota el pasado 7 de marzo a las 9 y 7 horas de la mañana bajo el epígrafe coronavirus COVID-19. Seguridad Nacional, seguridad frente a pandemias y epidemias. El DSN afirmaba que según el último balance oficial se han notificado en España 374 casos confirmados, con 5 fallecidos. De ellos, 11 pacientes permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Todas las personas fallecidas presentaban patologías previas. Decía este informe a continuación y avisaba que en las últimas horas podría aumentar el número de muertos por el coronavirus y que en las últimas horas se habían incrementado especialmente los contagios. Esto es lo que decía Seguridad Nacional, amigos. El informe de Seguridad Nacional, que esta gente solo tiene, bueno, es la que informa a Pedro Sánchez, dependen de Pedro Sánchez directamente. Y le estaba diciendo que estaban aumentando los contagios, que ya había habido muertos y que no era producente, pues, hacer esa manifestación. Pero Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hizo? Lo que todos ustedes saben. Ellos preferieron hacer esa apología de los privilegios feminazis para que cuatro feminazis vivan de la mamandurria del Estado, o sea, sé, de todos vuestros impuestos, y, lógicamente, luego tomar las medidas a posteriori antes de tomar medidas para evitar esta catástrofe. Vamos a seguir, amigos, porque si vemos lo que ha pasado a lo largo del tiempo, es muy importante para saber lo que está pasando ahora. Decía I.J. Duque, en enero, que tenían controlado el coronavirus. Llegaron a decir que estamos preparados para todo tipo de contingencias. Decían estos dos, balanganas. Increíble. Y que el gobierno está preparado para gestionar cualquier tipo de contingencias. Decían, ojo, estos dos iluminados. Ustedes dirán, no, eso no lo podrían decir. ¿Cómo van a decir eso esta gente? Pues, mire lo que decían en enero. Escuche. Las autoridades autónomas estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus. Hay una reunión de seguimiento cada día en el Ministerio de Sanidad. Trabajamos en cooperación, insisto, con las autoridades internacionales y las comunidades autónomas. Hoy mismo he informado el Consejo de Ministros de la situación en que nos encontramos. Y España está preparada para hacer frente a esta situación. España está preparada para hacer frente a esta situación. Está súper preparada. Pues, que estaba tan preparada, amigos, que quiero que vean la siguiente noticia. El gobierno activó la fabricación española de mascarillas hasta un día antes de la alarma. De esta manera, el Ejecutivo desoyó durante semanas la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, quien instó a los países europeos a hacer acopio de material sanitario ya a principios de febrero. Según la empresa Besset Medical Olario, dijo lo siguiente, que la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, se puso en contacto directamente con ellos el pasado 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma para ver si ellos, esta empresa en concreto, podría, de alguna forma, echarle una mano fabricando mascarillas, batas y demás. Atención, lo que bien preparado que estaba el gobierno de España. O sea, sale sacamanteca de Illa diciendo que están preparados, que está todo súper preparado, cuando ha habido informes de la ONS, informes de la Unión Europea, todo el mundo diciéndole que tengan cuidado, que llega la pandemia y ahí está. Falconetti, ¿qué es lo que hizo? Pues nada. Falconetti, como está acostumbrado a decir cuatro mentiras y que le salgan bien las cosas, pues para adelante. Eso es lo que ha pasado, amigos. Para adelante. Y para adelante están yendo miles y miles de personas que están muriendo por la negligencia de esta gente y por la irresponsabilidad de esta gente. Pero ustedes dirán, bueno, puede que sea un error. Pues no. Porque para que vean lo bien que estaba preparado España, pues hay que ver esta otra noticia, que dice que España exportó test para detectar el coronavirus hasta el 15 de marzo, pese al aviso de la ONS. Nuestro país que cuenta con una empresa que fabrica los famosos kits, los famosos PCR, que sirven para detectar el coronavirus desde finales de enero, pues estas pruebas son mucho, además mucho más fiables que los quicangas que ha comprado el Ministerio de Sanidad del Ejecutivo Socialcomunista. A pesar de que la ONS llevaba desde febrero aconsejando a los países de que se prepararan para hacer test a gran escala en el caso de contagio generalizado, el Gobierno no decidió hasta que decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo que la producción de dichos test se destinara para abastecimiento exclusivo de la sanidad española. El Gobierno decretó en ese momento la obligatoriedad de la producción para abastecer nuestra demanda interna. Estamos bien preparados, ¿no? O sea, desde aquí, desde España, fabricando mascarillas, batas, para exportarlas a otros países que estaban tomando ya y se estaban, bueno, comprando material. Pero no, el Gobierno de España por un WhatsApp en Bavia. ¿Por qué? Pues yo creo por dos razones principalmente, porque esto no es un gobierno, esta gente, pues si las pusiéramos a dirigir cualquier cosa lo arruinarían, porque si hiciéramos pues una selección en condiciones, estos no trabajarían en la mayoría de las empresas y además no ganarían ni el SMI porque son inectos por naturaleza. Eso sí, mentirosos como ninguno, mentirosos como ninguno. Pero fíjense cómo mienten. Yo quiero que sigan viendo cómo mienten. Y eso es lo que dice la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. María Jesús Montero dice que es que el virus, el virus, ojo, nos llegó pues casi sin ningún tipo de información, que llegó por casualidad y entonces está muy difícil, es muy difícil tratar a este virus si llega de repente, cómo llegó el virus. O sea, no se acuerdan de que el virus ya el 1, el 31 de diciembre se sabía que había un virus en China, que el 31 de febrero ya había llegado, ya había contagionado que dos aquí en España, que el 2 de febrero el ministro que está en la luna, el duque, dijo que ya tenían información de la ONS y que habían empezado a tomar medidas. Y además, la ONS constantemente les dijo que esta pandemia que fueran acopiando, cogiendo material y preparándose para la pandemia que vivía, pero sin embargo, amigos, ellos a los suyos insultando a los muertos. Escúchenlo. Que todos los gobiernos, que todos los que tenemos responsabilidades en esta situación, en esta pandemia, tenemos que ver cómo se mejora, cómo se hace la autocrítica, que es un ejercicio sano para permitirnos conocer y seguir avanzando. Si la pregunta respecto a la información que conocemos hoy hubiéramos podido conocerla hace dos meses o hace tres meses para poder aprovisionarnos de todo el material imprescindible, pues ojalá. Pero una de las características de esta pandemia, una de las cuestiones que ha tenido esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa, la forma en que tiene de transmisibilidad de estos contagios y por tanto creo que nuestro país sin duda ha hecho un esfuerzo ímprobo por atender la emergencia sanitaria, por dotar a nuestro sistema sanitario de mayor capacidad para atender a nuestros pacientes, por ir a buscar los productos a cualquier parte del mundo, creedme, en donde se pudieran estar produciendo esta situación. Hemos sido uno de los países que primero ha sufrido esta situación, por tanto otros aprenderán de España y nos alegramos de que eso sea porque eso le va a permitir estar en unas condiciones más óptimas para poder afrontarlo. Ya pueden ir haciendo el acopio del material que nosotros, insisto, por ser de los primeros no tuvimos esa posibilidad, pero como siempre este Gobierno está haciendo un ejercicio permanente de autocrítica y entendiendo que para poder seguir avanzando tenemos que seguir profundizando en todo lo que podemos mejorar de manera que lo podamos poner en marcha. Es increíble, amigos, le podríamos decir mil cosas. Qué insulto a la inteligencia que vino de forma improvisada el virus. Pero si el virus se sabe que está desde el 31 de diciembre del 2019 que se mandó ya escritos al Ministerio de Sanidad, si ya tuviste el primer infectado el 31 de enero y el día 2 supuestamente ya teníais reuniones de vuestro Gobierno supuestamente para tomar medidas. Si el día 13 de febrero ya habían muertos, si ya estábamos viendo lo que pasaba en China que han muerto más de 42.000 personas, si ya estabais viendo lo que estaba pasando en Italia, si ya lo estabais viendo pandas de sinvergüenzas, que sois unos sinvergüenzas, que es que sois un insulto para la raza humana, eso es lo que sois. Y ahora que estás muy contenta porque los demás pueden tomar medidas para que no sucedan, ¿y cuándo las vais a tomar vosotros para parar esta masacre, esta matanza? Porque es que todavía no has tomado ninguna medida aparte de confinarnos a todos en la casa. ¿Dónde están los test masivos? ¿Dónde están los equipos para que no se contagien nuestros sanitarios y nuestras cuerpas de seguridad? ¿Dónde están? En ningún lado y encima dice que está muy contenta. Es que, amigo, ya esto, esto ya huele. O sea, yo no he visto basura política de estas características en mi vida, en ningún lugar del mundo. Y esto es lo que está gobernando nuestro país y lo que está llevando al desastre nuestro país. No solo sanitario, cada vez más muertos. sino también al económico. Póngase a temblar. Yo me pondría a temblar porque es que no van a hacer absolutamente nada. Solo contar mentiras y mentiras y mentiras. Y quiero seguir con la siguiente noticia, amigos. ¿Por qué España ya es el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. España ya es el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes. El peor de los récords imaginables lo acaba de conseguir, el de encabezar el ranking de víctimas mortales en proporción a la población de cada nación. España ha adelantado ya a Italia con 266 muertos por millón. Inmediatamente después le siguen en este trágico dato el citado país de Italia que va con 263 muertes y muy por detrás del número de fallecimientos le siguen otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue asegurando que ha adoptado las medidas más duras de todos los países y que nadie ha implantado un sistema de control que no haya regulado ya España. Pero si esto fuera cierto, querría decir que sobre España ha caído una maldición porque lo cierto es que con una sanidad pública y privada mucho mejor que la media que disfrutan de estos países, pues España es el país que tiene más muertos por millón de habitantes por coronavirus. ¿Dónde están las medidas de Pedro Sánchez que ha tomado más fuertes que el resto de países? No, no, mire, yo lo voy a explicar con un vídeo, ustedes van a entenderlo, porque de los, si hay cinco muertos por coronavirus en el mundo, uno se produce en España. Se lo vamos a explicar con un vídeo, porque una imagen vale más que mil palabras. vean, vean esto. Uno de cada cinco contagiados por el coronavirus en el mundo es español, pero tranquilos todos, estamos en las mejores manos posibles. Ministro de Transportes, el paro ha subido porque hay más confianza. Ministro de Educación, que nadie se piense que los hijos son de los padres. Ministro de Consumo, nos hemos dado cuenta que con el coronavirus las apuestas deportivas han disminuido. Ministro de Asuntos Exteriores, estamos trabajando duro para ayudar a países vecinos como Marruecos. Ministro de Trabajo, con su gran desparpajo y simpatía en cuanto a comunicación se refiere, nos puede explicar cualquier duda que tengamos, incluso hasta lo que es un ERTE. Ministro de Sanidad, destaca por su previsión y se mueve como pez en el agua, en los mercados para provisionar lo que nos haga falta. Ministro de Igualdad, sola y borracha quiero llegar a casa. Ministro de Ciencia, en otros países hubieran muerto antes. Vicepresidenta Calvo, 8M, mujeres de España acudida a la manifestación que os va la vida. Vicepresidente Iglesias, ser demócrata es expropiar. Presidente del Gobierno, me faltan páginas para poder explicar o expresar mi admiración hacia él. Es una bendición divina. Así pues, repito, no os preocupéis por nada. Estamos en las mejores manos. Los amigos entenderán perfectamente por qué en España se producen prácticamente el 20% de las muertes por coronavirus a nivel mundial por esta panda. Por esta panda. No es que ellos estén matando a la gente, no, no, no. Pero su actuación, su negligencia, su incapacidad, su insulto a la inteligencia, amigos, está llevando a que la gestión del coronavirus sea un auténtico desastre, en un auténtico drama para todos los españoles, tanto sanitario como económico. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, confinado aquí, en este maravilloso confinamiento, el más duro del mundo mundial. que dice el miserable Sánchez que tenemos la desgracia de que es nuestro jefe de gobierno. Don Roberto, le veo a usted muy bien, todo bien en la familia, no había ningún problema. Sí, gracias a Dios. En la familia todo bien, de momento, y vamos a esperar en esta nueva semana en el que se levantan una serie de limitaciones que están destrozando la economía, literalmente. Don Roberto, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se está produciendo prácticamente el 20% de las muertes por coronavirus en España? ¿Por qué se está produciendo? Bueno, es que realmente son estas cifras las que mejor describen la negligencia criminal de este gobierno filocomunista. Decías hace un momento que no es que los estén matando. En algún caso, y ahora hablaré de él, sí que los están matando. Pero las cifras que mejor describen la negligencia criminal es que España, que representa el 1,6% de la población mundial, tenemos, como has dicho, el 20% de los muertos. Una de cada cinco víctimas que muere en el mundo muere en España. Y algo especialmente trágico, cuando la gran mayoría de estos fallecidos son de esa generación de oro que creó nuestra clase media y sobre cuyos esfuerzos se sustenta la prosperidad de nuestro país que ahora están destruyendo. Pero es que también somos el primer país del mundo con más sanitarios contagiados por la enfermedad. Lo que da muestra de la imprevisión homicida de este gobierno de irresponsables y de traidores. Pero muy en particular, y aquí no estoy de acuerdo que no sean ellos los responsables directos, el indigno e ignorante ministro de Sanidad está exigiendo a los profesionales sanitarios ir a trabajar cuando tienen todos los síntomas de estar contagiados y no les hacen las pruebas. Si esto no es asesinar a la gente, que baje Dios y lo vea. Pero esto, fíjate, es solo si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales. Porque la manipulación estadística desde la epidemia está siendo escandalosa. En primer lugar, hablemos de la cifra de muertos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha afirmaba esta semana que las muertes reales en esa comunidad autónoma casi triplicaban, casi triplicaban, señoras y señores, las oficiales. Algo absolutamente indecente que ocurre esencialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. La estimación de muertos totales es nada más y nada menos que de casi 30.000 muertos. El doble de la cifra oficial, me escuchan bien, casi 30.000 muertos y está perfectamente documentado. No tengo tiempo de explicar ahora cómo, pero en otro momento podemos hacerlo. Bien, en segundo lugar, señoras y señores, se limitan a dar cifras absolutas de muertos sin referencia a nada, algo que constituye un fraude de manual. Hacen comparaciones entre países, por ejemplo, entre los muertos en Estados Unidos y los muertos en España, sin mencionar la población, porque claro, Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y nosotros 46. España, como decías hace un momento, es el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes. Otras comparaciones representativas serían, por ejemplo, para que la gente lo entienda, que el número de muertos reales supera a los muertos sabidos en las dos más grandes batallas y más sangrientas de la guerra civil española. Me estoy refiriendo a la batalla de Brunete y a la batalla del Ebro. Bueno, pues ya tenemos más muertos que los que hubo en las dos batallas y eso nos da la medida de cómo esta panta de miserables está jugando con la vida de los españoles. Pero con todo, querido Jesús, hay una manipulación más abyecta e immoral, si cabe, por parte de las grandes cadenas de televisión, que como Judas se han vendido, como saben muy bien, por 15 millones de euros. Estas cadenas son tan redomandamente canallas que mientras nos muestran cada día a enfermos curados saliendo de los hospitales entre aplausos, gentes felices en los balcones, actos de solidaridad o anécdotas irrelevantes del confinamiento, jamás, de los jamases han sacado imágenes mortuorias como enterramiento, funerales, actos de despedida y homenaje a los muestros. Y las familias de los fallecidos, pedazo de canallas, directamente no existen. Es que no existen. En palabras de Amando de Miguel, que es el mejor sociólogo de este desgraciado país, esto ya supera la escandalosa manipulación para convertirse en propaganda abiertamente criminal. Toda la prensa mundial, desde el New York Times a Le Monde, desde el Guardian al Bill, se han hecho eco de la asombrosa negligencia criminal del gobierno de Sánchez en el tratamiento de la crisis. Lo único que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido incrementar el confinamiento brutal e indiscriminado que va a tener unas consecuencias económicas catastróficas y cuya salida va a ser no en forma de V ni de U, sino en forma de L. Es decir, que vamos a salir notablemente empobrecidos y tan endeudados que tardaremos diez años o más en recuperarnos. Aunque, aún más preocupante es cómo este gobierno criminal está abusando de las medidas excepcionales para recortar nuestra libertad y dar un golpe de Estado comunista bolivariano. Como describía el martes en El Mundo el hijo de Satanás de José Borrell al que pillaron robando en Abengoa, habrá inevitablemente que capitalizar empresas con nacionalizaciones, aumentará el tamaño del sector público y del Estado y se aumentarán significativamente todos los impuestos. Y es que ya ni siquiera se molestan en desimular de cuáles son sus intenciones. Señoras y señores, convertirnos en la Venezuela de Europa. Pues, don Roberto, yo creo que usted lo ha dejado perfectamente claro por qué España es el país que tiene más muertos por habitantes del mundo por el coronavirus, precisamente por qué está gobernado por esta tropa. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y háganos usted un favor. Cuídese muchísimo y pronto le vemos aquí en el platón. Y usted, yo digo lo mismo porque es el alma de la emisora y si nos quedamos indiscritos nos quedamos absolutamente en manos de estos canallas que solamente sacan los homenajes a la gente, salen caras felices y no sacan ni un momento a las familias de los fallecidos. Verdaderamente es que son de un canallesco que no hay por dónde cogerlos. Las grandes televisiones, las grandes cadenas de este país. Pues ahí seguiremos luchando porque la libertad y porque los españoles estén informados de verdad. Un fuerte abrazo y cuídese mucho don Roberto. Un fuerte abrazo también para ti y para todos los compañeros. De su parte. Y amigos, como ha dicho don Roberto, yo quiero que vean unas imágenes. Esas imágenes que no le ponen en la 1, en la 2, en Antena 3, en Tele 5, en 4 y por supuesto no se la van a poner la sexta. Quiero que vean esas imágenes porque es contar lo que está pasando. Esto no es una Arcadia feliz como decía don Roberto Centeno de que todos nos damos un abrazo, que salimos a dar aplausos, que nos entregamos flores, que nos estamos recuperando. No, no. Hay miles de personas que están sufriendo muchísimo en los hospitales. Hay miles de personas que están luchando sin equipo, sin protección contra el coronavirus y hay miles de personas que están muriendo como las imágenes que nos dejan la portada del mundo. Veanla. Ahí tienen ustedes, amigos, lo que es el Palacio de Hielo de Madrid, un centro comercial aquí en el distrito de Hortaleza donde se amontonan los muertos, los ataúces. Ahí lo tienen. Eso no se lo van a demostrar en ninguna televisión. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que ustedes sepan la verdad. Ellos quieren que ustedes estén adoctrinados, que siguen siendo borregos. Y por eso, amigos, nos han hackeado nuestro canal de YouTube y por eso es tan importante el distrito de televisión. Porque mientras nosotros existamos, la verdad se le da a la luz. Y ahora quiero dejarles con ese vídeo donde ustedes vean que los progres, esos parásitos que chupan del dinero público, esos progres millonarios no ayudan a nada. a la población. Mientras que esos otros, esa sociedad civil que quieren destruir son los que están donando y ayudando a la población para salir de ésta. Veamos el vídeo. Aplausos Aplausos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Vamos a morir todos. Estefanía. Estefanía. Gritar Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias. Gracias.